Llevo, llego, llego, la Navidad Llevo, llego, llego, la Navidad Llevo, llego, la Navidad Llevo, llego, llego, la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar, Señor de la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar, Señor de la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar, Señor de la Navidad. Qué bonito, qué bonito, oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar, Señor de la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar, Señor de la Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo que ofrece en cambio, no cambies a Jesucristo, pues el sangre y pecado, el te ha dado más, el te ha dado más. Lo que ofrece en cambio, no cambies a Jesucristo, pues el sangre y pecado, el te ha dado más. Lo que ofrece en cambio, no cambies a Jesucristo, pues el sangre y pecado, el te ha dado más. El te ha dado más. Lo que ofrece en cambio, no cambies a Jesucristo, pues el te ha dado más. Lo que ofrece en cambio, no cambies a Jesucristo, y es la Navidad y Cristo es la Navidad.